Durante el proceso electoral nosotros presentamos aquí un mecanismo por el cual le dimos cabida al mayor número posible de candidatos al Congreso. Es muy difícil entrevistarlos a todos, sobre todo los que postulan en distintas regiones del país. Pero tratamos de darle un espacio a los que postulaban por Lima, que como ustedes saben bien son cientos. Con mucho esfuerzo logramos que 75 de ellos se presentaran en las pantallas de prensa libre y algunos lograron su objetivo y llegaron al Congreso. Veamos el recuento de un minuto para votar. Por favor, la basaña. Adelante. Ahora a llegar. Yo no sé qué habrá salido. Soy José Risco, 100% negro. Una de las secuencias más comentadas del programa fue un minuto para votar. El recordado espacio en el que cada candidato al Congreso exponía sus propuestas en 60 segundos. Cerca de 80 candidatos pasaron por los estudios con originales ideas para llamar la atención. Pero ¿quiénes de ellos finalmente ocuparán una curul? Fueron tres los elegidos. Sergio Tejada, de Gana, Perú. No voy a ser faenones. Pedro Espadaro, de Fuerza 2011. Lo que no vamos a hacer en el Congreso es ir a dormir. Y Ángel Neira, también del Fujimorismo. El pollo se lo voy a comer, pero con ensalada. Oye hermano, hemos hecho un tremendo faenón. Mira todo lo que nos hemos levantado. Ya pues, pasa, pasa. Yo también quiero la mía. Claro, porque la plata viene sola. Mira, basta de corrupción. No seamos cómplices. Mi nombre es Sergio Tejada, el 3 de Gana, Perú. Me comprometo a luchar contra la corrupción. Fue una experiencia bien simpática. Tuvimos que repetir un par de veces porque las ratitas me dio que fallaban, no salían a tiempo. Fue divertido. Pero salió bien, me parece. Sergio Tejada tiene 30 años. Es sociólogo y dirige el Comando de Juventudes del Nacionalismo. Antiestática, presentando su disco, Luces de la Ciudad. Pero lejos de las lides políticas, Tejada es nada menos que Roquero desde los 16 años. Comenzó tocando la guitarra y hoy tiene un grupo llamado Antiestática. Yo siempre me he estado en el rock con mis actividades profesionales. Soy sociólogo, estudio en la Universidad Católica. Y bueno, soy medio serio. Te das cuenta. Como mi perfil no encaja tanto en el típico rockero, ¿no? Un rockero en el Congreso, que elegido con más de 26.000 votos, promete alturar el nivel de los otorongos salientes. Las funciones del Congreso han sido llevadas a cabo de una manera muy deficiente y siempre hay un riesgo. Que uno entre y digan, ah, ya es un otorongo más o que uno se desprestigie de alguna manera. No es un riesgo que uno asume, pero bueno, lo hacemos con la mayor voluntad de adecentar el Congreso, de elevar el nivel. Sergio ha sido técnico del Parlamento, ha trabajado en distintas ONGs y promete solucionar los problemas laborales. Este es el más grande reto y hay una serie de temas que hay que abordar, ¿no? Hay que mejorar la situación laboral de los trabajadores, impulsar la Ley General del Trabajo, cortar con abusos como el CAS, los SERVIS, como los regímenes de excepción laboral que hay ahora en el campo. También hay que impulsar una revolución educativa. ¡Basta ya! Vecino del Callao, esto tiene que acabar. Ha sido una amplitud democrática que nos ha permitido dar a conocer en un minuto nuestras propuestas. Y creo que ha sido bastante interesante, divertida en algunos casos para algunos candidatos. Y para nosotros ha sido una experiencia nueva estar al frente de una cámara, pero que ha sido muy significativa. Además, muchas personas lo han visto. Fue el segundo más votado en el Callao de Fuerza 2011, con más de 26.300 votos. Y vaya que la gente lo quiere, Pedro Espadaro no puede dar una entrevista tranquilo sin que la gente lo interrumpa. Gracias. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Tenemos muchas esperanzas en usted. Muchas gracias. Voy a hacer la voz de ustedes en el Congreso. Ah, que Callao salga adelante. Claro que sí, muchas gracias. ¿Está bien? ¿Lo conoce el señor? Claro, lo conoce, me lo hice su campaña acá, Chalaco, Néstor, Chalaco. Espero que en el Congreso todo sea limpio. Voy a sacar la cara para ustedes. Gracias, mi amigo Padre. Espadaro es abogado, tiene 25 años de experiencia en la administración pública y es invitado de Fuerza 2011, pues él pertenece al partido Mi Callao. Su primer paso será poner una oficina descentralizada de su despacho en el puerto. Si un poblador del Callao tiene que ir hasta el Congreso a buscarnos, tendría que gastar 10 o 15 soles en pasajes, en movilidad, en alimentación seguramente, para buscarnos en el Congreso. Voy a acercar aquí la oficina para que pueda atenderlos personalmente y poder ayudarlos. Una de sus propuestas es solucionar la seguridad del distrito, sobre todo de la avenida Sáenz Peña, que hoy recorrimos. No tengo mucho pelo para que me puedan cortar acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me gusta saludarlos. Buenos días. ¿Qué le recomienda al candidato para el cabello? Ah, un diseñero. El huevo duro chalaco ha prometido no dejar de visitar el mercado de Sáenz Peña, porque no renunciará a su pan con chicharrón, ni a su juguito surtido por ser congresista. A ver. Muy buenas noches. Mi nombre es Ángel Neira Oleichea. Me llamaron de muchos amigos que desde el ejército, desde la primaria, se enteraron que yo era candidato, o sea, bueno, yo creo que por ahí he ganado varios votos, muchos votos. Era el número dos de Fuerza dos mil once y fue el más votado de los tres. Con más de treinta mil setecientos votos, Ángel Neira conquistó una curul. Dirigente de las MIPES y empresario en el rubro de metal mecánica, este legislador electo tiene las cosas claras. Otro me dice, Ángel, pero tú no tienes experiencia. Y yo le pregunto, ¿y quién tiene experiencia de éxito en el tema de la micro y pequeña empresa? Promete no votar por orden de su partido, sino por convicción, y su lucha estará centrada en lo que llama a los sectores olvidados. Tenemos que hacer básicamente política de Estado que haga que poco a poco desaparezca la informalidad, pero flexibilizando, incentivando. Porque lo más peligroso de la informalidad no es su existencia, sino la mutación hacia la ilegalidad. Finalmente, en un corto homenaje al Minuto para Votar, esta vez cada futuro parlamentario nos dijo en veinte segundos lo que no harían de llegar al Congreso. No voy a ser faenones, no me voy a servir del cargo, no voy a dejar de representar al electorado que ha votado por mí, no voy a ir a dormir al pleno, y más bien voy a legislar en favor de todos los peruanos abordando los grandes problemas nacionales. Y lo que no vamos a hacer en el Congreso es ir a dormir, es ir a robar luces, es ir a tener trabajadores fantasmas y a comer pollo. Vamos a ir a trabajar por el Callao y a hacer la voz de cada uno de los chalacos en el Congreso de la República. Lo que yo no voy a hacer es nada que no esté relacionado con mi actividad empresarial, con mis convicciones sobre la industria, sobre la universidad, sobre la ciencia y tecnología. Esperamos entonces que así sea, que intenten hacer un cambio y no se conviertan en cinco años, en más de lo mismo. Nos alegra mucho haber sido aquí una puerta democrática para todos los candidatos que lograron inscribirse, los llamamos de todos los partidos, ustedes los han visto, y haberlos presentado a ustedes en sus propias palabras. No hay mucho tiempo en la televisión, ese es un problema muy serio. Y les dimos la oportunidad de que ellos mismos dijeran lo que quisieran. A todos les pusimos atrás la misma fotografía del hemiciclo y ellos inventaron, hicieron, trajeron a sus amigos, trajeron a su gente, trajeron muñecos, máscaras, en fin, y utilizaron su propia creatividad para crear un impacto en sus votantes. Evidentemente no todos lo lograron, solo tres de 75. Pero reitero, nos alegra haberles dado esa oportunidad a muchos otros que no tienen ninguna forma de llegar a través de la televisión nacional a sus votantes. Así que, para dentro de cinco años, esperamos volver a hacerlo nuevamente. Vamos a ir a una pausa y regresamos.